El Pacífico y su imperio Vamos a estar de tomar todo México entero Héctor Carlos y Albedo Y Arturo era el jefe de ellos A que sitios de tiempo maíz y frijol cosechaban El arado y la yunta estos hombres se arrastraban Nos valían de la pobreza por las tierras que sembraban Desarracho la palma, tierras de Valleiraguato En los cerros de arroyos, bailoros y carabatos Subiendo y bajando lomas crecieron estos muchachos Pero llegó del norte una oferta irrechazable Y aún no hubo muestras y frijol por todos esos lugares Bandos lentidos de verdes se pusieron a sembrar Así pasaron años ganando los liberales Viajando en puro avión con Arturo y sus carnales Tenían pistas clandestinas ahí entre los matorrales Y a multimillonarios con sus clientes extranjeros Bajan a Juliacán estos cuatro compañeros Las mansiones más lujosas serán de estos caballeros Primero cayó Carlos en las manos del gobierno Luego le siguió Alfredo a su casa le cayeron Y a la chaya en Cuernavaca lo tomaron prisionero Del imperio Beltrán le iba fue la trayectoria Solo tres en la prisión pueden guardar sus historias Pero el que es futuro el rey que Dios lo tenga en la gloria